... Licenciada, un gusto saludarle igual a todos los televidentes y oyentes. Así es, estamos ubicados en el sector ya prácticamente llegar al Boulevard Morazán donde se desarrolla esta marcha, usted lo ha mencionado, marcha por la dignidad. El Partido Liberal celebra 129 años de aniversario y lo hace de esta manera. Sus simpatizantes han salido a la calle, todos con banderas rojo, blanco, rojo, vamos a pedir, tienen muchas peticiones y de inmediato vamos a dialogar con la gente que está en el lugar, que vienen a formar parte de esas actividades. ¿Liberales de corazón hoy salen a la calle? Liberales de corazón en la casa y en la calle. ¿Cuál es el objetivo por parte suya de venir hoy y sumarse a esta actividad? El Partido Liberal es la esperanza del pueblo, pueblo. El Partido Liberal trae todas las conquistas y mejora el nivel de vida de la gente más desposeída. Muchísimas gracias. Y vamos a tratar de seguir dialogando con personas que están en el lugar, veo que anda una pancarta y con varias peticiones. No le escucho. Con varias peticiones, las peticiones que tienen. Que sea este año y que ganemos las elecciones, que nos unamos. Comienza la unión del Partido Liberal que ha sido uno de los más grandes. Así es, sí. Primero Dios. Muchísimas gracias. Observamos cómo llevan una inmensa bandera con los colores representativos de este partido. Rojo, blanco, rojo. El Partido Liberal de Honduras sale de nuevo a la calle y observamos cómo los simpatizantes del mismo han llegado, se han sumado. Vamos a seguir dialogando con algunos de ellos, personas. ¿De qué parte del país se vino hoy a esta actividad? De Santa Ana. De Santa Ana, liberales presentes. Momentos de la paz. Liberales, muy orgullosamente. Gracias. La gente quiere seguir por acá en el sector y vamos a tratar. Miren, es bastante la cantidad de personas que han llegado al lugar y que forman parte de esta movilización. Una marcha que inició frente a las instalaciones de las Naciones Unidas. Y la gente aquí sigue. Gracias, gracias. Vamos a seguir dialogando con algunos estimados a la calle. Son 129 años de aniversario. Estamos de aniversario, estamos celebrando. Aquí andamos nuevas generaciones, generaciones viejas. Estamos todos, todos juntos. Estamos aquí apoyando el glorioso Partido Liberal de Honduras. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Gracias a la gente que permite brindarnos su punto de vista cuando se desarrolla esta actividad que sin duda alguna para los liberales es de mucha importancia. Han llegado algunos líderes políticos que también van en la manifestación. Y pues la gente ha llegado, niños, jóvenes, adultos, de todas las edades hoy a formar parte de esta actividad. Vamos a ver si hablamos un poco. Amigo, una bandera en sus manos. Hoy dice presente a esta actividad que se desarrolla. El objetivo de la misma, lo que piden como liberales hoy. No, nosotros estamos aquí dándole fuerza y demostrándole a Honduras que el Partido Liberal está vivo y que esta elección y que Honduras necesita que el Partido Liberal gobierne nuestra nación para salir de esta problemática que tiene, hermano. Por eso andamos aquí renunciando esta bandera. Gracias. Vamos a tratar de hablar con algunos de los regidores. Estimado, un gusto saludarlos. Bueno, son 129 años que se celebra como uno de los líderes de este partido que ha sido importante, que ha colocado 11 presidentes durante la historia. ¿Qué decir? Bueno, estamos muy alegres, estamos muy contentos. 129 años de historia, no cualquier institución política le dice. Es más, solo el Partido Liberal la puede decir en Honduras. Y recordarle que no solo hemos puesto 11 presidentes, sino que también hemos derrocado dictadores. En la década de los 50, en los 60, en los 70, los dictadores, ¿quiénes los combatían? ¿Y quién es el único partido que los venció? El Partido Liberal. Y en esta ocasión, que se quiere instalar una dictadura en nuestro país, también va a ser el Partido Liberal que la detenga. ¿La unión se viene? Por supuesto que sí, estamos trabajando en la unión a lo interno de nuestro partido para posteriormente trabajar en la unión de la oposición y poder derrocar al Partido Nacional. Muchísimas gracias, regidor. Y bueno, es así como se desarrolla esta actividad por ahora en el Boulevard Morazán. Le va a demorar un poquito circular porque es donde precisamente va la manifestación. Trabajo en cámaras a esta hora del día, lo desarrolla mi compañero Luis Fiayos. Si no tienen consultas desde este sector, regresamos a Estudios Principales. Gracias.